Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente consumidote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia De tanto delito que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homi porque ya hay detalles Quien no quiere que conteste quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada rifando por todos lados Atento si prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado Con el perro de la sepa en grifo pedo y enfiestado Chécate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón con palestis bien bajado Puro hip-hop mexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día, piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen Nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Abrance cabrones, llego el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, estuve desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta Mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata Con cada escalón que sube, yo tuve La suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la lenta me toca humillarte Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Ja que mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera, se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quienes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo, si ando todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones, que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis veinte pa' la cagua, aguas Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, 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 ojipi, yo, ojipi, yucas Juanas, Montecrín, aguas, pijo, asustan, lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, la puebluca Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip con exaperros, dos mil veintitrés Ey, yo, ey, yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dale Los machillones de la plaza Oye, DJ y un beca en los scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o sí Viva México, cabrones Oye Viva México, cabrones Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo El calor que me dabas Ey, ey, ey No es justo Que tú ya no sientas nada Ey, ey Si tú decías Que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué Tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejó la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingado se cierra esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Y yo representando Yo representando a Sonora Es el lefty, papá Así nomás viejo Durocavorca Salvincomolorado Sonora, viejo Luis R Conrichelz Es el lefty, papá Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte de una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Como olvidar como fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda a ti que me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos El tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita Que ha mirado a mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué Yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste Si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye, Tony La chis masiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora San Luis Sonora Que bonita muchachita Es el Lefty Papá Papá, le puedes decir a mi mamá Si me puedo quitar mis trenzas ¿Viste la foto que te mandé? Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte Me siento porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Qué raro me siento Te pienso porque yo me muero Porque yo me muero Cada que te vas de mi lado Me siento de mas aguitado Me siento raro que no se lo que me esta pasando Tú eres lo que yo mas quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón porque no te tengo conmigo Una habitación oscura que da cada que te vas Mis ojos tristes también ganas de llorar Es tan difícil ya no lo puedo ocultar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo anda y después te vas Dame un abrazo que ya no puedo esperar Me estoy muriendo solo de tanto pesar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Dime Ana dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan y yo esperándote a ver El tiempo mar ya no se quiere detener Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo anda y después te vas Dame un abrazo que ya no puedo esperar Me estoy muriendo solo de tanto pensar Como ves si fue en un día y vemos como le hacemos Para volver a mirarla de nuevo Después corremos A donde sea voy contigo Tú sabes que nos queremos Mas no puedo asegurarte que lo que quieres seremos Porque una habitación oscura queda cada que te vas Mis ojos tristes también ganas de llorar Es tan difícil ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte No sé por qué yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Ey yo, ey yo Oye Tony La gente pasiva está en la casa Es elébdi papá Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo mas puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Mucho traicionero me ha llamado amigo Cree que me la creo yo nomas me rio Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na 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 Pero na 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 Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmao todo todo seneno Soy mexicano de orgullo ambos nenos Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que pica Me faltan tornillos me faltan tuercas Salme pa la cara te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya le llovió a les cayó el mero mero Dame gotera traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Hace un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso de cantero Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Que pura madre cambio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!